Hola amigos, hoy estamos en Vélez Santander con Natalia Mateus y vamos a hablar sobre este pequeño producto que todos conocemos. Así es Camilo, eso que tienes en la mano es un bocadillo veleño, un producto hecho a base de dos tipos de guayabas cuya fabricación es 100% natural. De este producto mi familia ha vivido por más de 70 años, si quieres saber más acompáñame a un recorrido por la fábrica. Uy, ¿ver cómo se fabrica un bocadillo? Vamos de uno. Te presento a Adisonariza, nuestro jefe de producción. Hola Camilo, antes de ingresar debes utilizar esto. Para hacer el mejor bocadillo se requieren las mejores frutas. En este punto recolectamos y clasificamos las diferentes guayabas dado que esto le da el color característico a las franjas rojas y blancas del bocadillo veleño. Una vez seleccionadas las frutas, estas se pasan a la despulpadora donde se les remueve la semilla. A la pulpa de fruta se le agrega azúcar y se envía para cocción. Es importante tener en cuenta que no todas las guayabas sirven para hacer bocadillo y que la franja roja puede cambiar ligeramente dependiendo del tipo de guayaba. Durante el proceso de cocción, que se realiza enteramente con vapor de agua y dura aproximadamente 40 minutos, se bate constantemente la pulpa para que esta no se queme hasta que tome punto. Dependiendo del tipo de bocadillo se puede requerir más o menos tiempo. Aquí la pulpa se llama jalea. Con la jalea aún caliente, esta se vierte en moldes según el tipo de producto deseado. En el caso del bocadillo típico veleño, se aplican dos capas de jalea blanca muy finas en los extremos y una capa roja en el centro. En algunas ocasiones se vierten dos capas de jalea blanca más gruesas y una roja más delgada, formando así el veleño extra fino, cuyo costo es mayor dado que la guayaba blanca es más escasa y por tanto más costosa. Una vez vertido en los moldes, esperamos 24 horas a que el producto se enfríe. Luego procedemos a realizar el corte, que puede variar dependiendo del tipo de producto solicitado. Si es una lonja, la cortamos con esta máquina. Si se requiere empaque individual, utilizamos esta máquina que procesa 200 dulces por minuto. Si el producto es un bocadillo veleño, lo cortamos acá. Después del corte, el siguiente paso es el empaque. Los bocadillos veleños emplean hoja de bijao desde 1950. Hoy en día utilizamos el celofán para algunas presentaciones, como la lonja, y el polietileno para productos vendidos fuera de la región indina. Con el producto empacado, procedemos al embalaje. Los bocadillos veleños se caracterizan por su presentación más común de 18 o 36 unidades dentro de una caja de bijao. Actualmente utilizamos cartón cartulina y celofán para dar una presentación más moderna y amigable con el medio ambiente. Recuerda que aunque existan muchos bocadillos, solo uno se puede llamar bocadillo veleño, y es el que fabricamos en esta región. Debido a que en el 2017 recibimos la denominación de origen, además nuestra empresa tiene más de 20 años en el mercado, y yo soy bocadillera de tercera generación. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Si te gustó mi video, suscríbete y dale like. Y si no, también. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y dale like!